Nosotros somos Óscar y Manuel y esto es Caraluna de Vacilos Nosotros somos Óscar y Manuel y esto es Caraluna de Vacilos Nosotros somos Óscar y Manuel y esto es Caraluna de Vacilos Aunque escuches mi canción, yo sé Y yo sé que tal vez te siga usando a ti Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz entre las olas y entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me habla de ti, de ti, de ti La vida se me esconde Me trajo una promesa sin cumplir Voces vivas del recuerdo Se disfrazan de intuición Y ya no sé ni quién se esconde Y ya no sé lo que se esconde Y yo sé que tal vez Tú nunca escuches mi canción, yo sé Y yo sé que tal vez Y yo sé que tal vez Siga usando a ti Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz entre las olas y entre la espuma Mientras tenga que cambiar Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me habla de ti, de ti, de ti Y yo seguiré buscando... Y seguiré buscando, y seguiré buscando, y seguiré buscando, tal vez de ti Y yo seguiré buscando, y luego de ti, de ti, de ti, de ti Y mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar a radio de estación Porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti Y mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Y mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar a radio de estación Porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti Me hable de ti Me hable de ti De ti Me hable de ti Gracias Gracias Gracias